Bueno, primer típico problema de Tales. Tengo una habitación abuardillada, ¿vale? La habitación abuardillada es la que tiene una parte donde el techo baja, ¿vale? Si yo mido 174 centímetros y llego al techo en este punto, mido lo que mide desde aquí hasta donde yo estoy y mide 3 metros. Y luego mido lo que mide de aquí a aquí y mide 5 metros. ¿Puedo calcular la altura de la habitación? Sí. Obviamente sí. Este triángulo y este triángulo son semejantes porque comparten este ángulo. Y como es rectángulo, este ángulo tiene que ser igual para los dos. En este pequeño, sé que esto mide 3 y que esto mide, voy a poner 1,74. Si esto mide, ¿cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? 5. No. Esto mide de aquí hasta aquí. Esto mide 8. Eso es un problema común. Esto le voy a poner H de altura. Entonces, usando tales, H tiene que ser a 1,74, como 8 es a 3. Así que la altura tiene que ser 8 por 1,74 partido 3. Son 4,64 metros de altura. Entonces, con esto puedo medir cosas a las que no tengo acceso directo. No es el que fuera Spiderman y pudiera subirme por la pared y bajar el metro, no podría medirlo. Si esto nos parece mágico e increíble, no valoráis adecuadamente el poder que tiene vuestro cerebro de llegar a sitios donde no podéis con las manos. Esto es como lo que hacen los Jedi de la Guerra de las Galaxias. Llegan a sitios donde no llegan con las manos. Usando el poder de la mente. Esto es exactamente lo mismo. Pero hay que ser consciente de que se puede hacer. Y de que el poder del cerebro es mucho mayor que el poder físico. Se puede hacer mucho más con el cerebro que con el cuerpo. Si está entrenado apropiadamente. Si no está entrenado apropiadamente, pues no se puede hacer nada.